Un momento de espera. 50 personas. Eh, hola, me dijiste que ya se podía entrar. ¿Cómo que 50 personas? A mí yo entré, ¿por qué? Eh, te la creíste, güey. ¿Te viés la...? Me sentí mal la persona, güey. Ya te curaba, no tengo cuenta. El DLC salió hace dos horas y recién lo podemos jugar a... ¡Oh, mirá! La primera misión, el rey de la montaña. ¡Uh! ¡No! ¡Mirá qué buena! ¡Ya! El rey de la montaña. ¡No, yo le voy a subir, eh! ¿Se levanta? A ver, la intro, a ver, la intro. ¡Sssssss! Después del colapso no había guardián gloriosa. ¡No luchábamos solo para recuperar la gloria de la vida! ¡Los señores de hierro querían un futuro para la humanidad! ¿De... esto es crepúsculo? Este es Jacob No, mira como lo agarró Viste como lo agarró Mirá al otro periando ahí No, que zarpado Mirás a Thor Mirá ese HD, papá Que película, chaval Uh, mirá ya está re infectada Mirále el pecho, boludo ¿Le viste el pecho todo así agarrado? Sí, boludo, lo agarró No No Soltó el martillo, pelotudo No, no Es auto ¿Qué? ¿Chabón? Dios Muchos conocen la leyenda Pero nadie sabe Cómo murieron los señores de hierro Sé que es la intro Pero es para pararse y aplaudir, chabón A ver, para qué hizo el pecho Eso es la muralla Te cuenta que es como una raíz, boludo Eso es la SIVA Sí ¿Cómo va agarrando todo el GOSI? Es el símbolo de SIVA Lo rojo Sí No, mira cómo se rompe el vidrio ¿Hay vidrio? Acá hay un pedazo, sí ¿Qué es eso? Zepix Mirá, chabón, Zepix Zepix perfeccionado Haz el sonido, es épix y todo Así que es el que hacía él Aguanta Los lobos viejos también muerden Si no mueren sus posiciones Tato Venta Que es afuera Esa es la zona de área para comprobar que esté despejada Muy bien hecho El templo está a salvo Ahora a poder Chabón Mirá, todo helado está. Mirá, lo que es esto. Mirá, está todo cortado recientemente. Es caída esa, a mí no me juega. Miró. ¡Wow! Los primeros se iban. No, mirá. ¿Qué dice? Pará, vándalo. Simbiente, simbiente, sí. Escoria simbionte. Completa la serie de las aventuras, la señora de... ¡Wow! La Galargrin, mirá. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, mirá. La Galargrin de hierro me pide sacar la Galargrin del año 3. Mirá, te quedo abajo de la escalera, boludo. ¿Qué onda? ¿Mal no puede salir? Mal, quedo ahí re-volem, mola. Lo peor es que ni se ha movido. Puta vida. ¡Oh! ¡Qué bueno me está esto! ¡Dios! ¡No, mira! ¡Uy! ¡Dios! ¡Mira! ¡Qué bueno me está esto, chabón! Estás cerca del oscuro corazón de la Siva. ¡Qué asco! ¡Premiéndolo! Encontré un cosito de estos. Voy. Fuimos tocados por la luz. Yo... No sabía que alguien con los dones del viajero podía morir. Hasta que murieron. Ah, se confiaron. Carlos. ¿Revivir acá? ¿Revivir es que se tomó acá? El flujo de la Siva de una vez por todas. Una... Rapoten 6. ¡Mira! ¡Dale! ¡Mira! 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 Esto se volvió tétrico. Se volvió... Mirá, boludo. Se prendieron a las antorchas. Se prendió eso, man. Esto se volvió tétrico, boludo. Mirá cómo están... Lo cuidaron todos, boludo. ¡Ah, boludo! ¡Le metieron por todo el cuerpo! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡El mortillo! ¡El mío! ¡Ah! ¡No, agarra, 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 agarra! ¡No! ¡Tío! ¡Te cayó encima, chabón! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡No! ¡Es increíble, boludo! ¡Uy! Me la sacó, boludo. ¡Usalo, usalo! ¡Vení, usalo! ¡Ah, tenés martillo, boludo! Mirá, mirá. ¡Usalo! ¡Está mortal con el R1! ¡Ese es el más poderoso! ¡Pau! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Tal, tral, tral! ¡Chabón! ¡Me enamoré! ¿Viste cuando te enamorás? ¡Está zarpado esa reliquia, boludo! ¡La posición con una agarra de un personaje, boludo! ¡Otro! ¡Nos olvidamos de activar cosas, boludo! ¡Ah, igual lo ponemos como vestigo de Jolder! ¡Mirá! ¡Ah, se lo sacás con la reliquia! ¿Viste las llamaradas que vimos hoy? Agarra... Enciende el hacha. Le da al poder. ¡Ah, mirá! Y también matar a los enemigos. No la retardo. ¡Ah, sí, maro! ¡Cae! Présamela, présamela. Te quedo vacía. Chabón, me sale que tu personaje la está agarrando de una manera muy deforme. ¡Mirá! ¿Qué coño? Tenemos que salir de aquí. ¡Qué rápido! A la mierda. ¡Dios! ¡Como! Chabón. Abre unos 50 segundos para salir de acá, boludo. ¡Corre! A la mierda, la reliquia. Yo la salteo. No puedo caer como Jolder. Esto es muy épico, boludo. Escucha la canción. Me da ganas de llorar, boludo. Yo también, boludo. Quiero llorar. No quiero mirar detrás. No quiero mirar detrás. Te iba a hacer la secuencia de que yo te sacrificaba y vos te salvabas. Bien hecho, cría de lobo. La siva ha quedado erradicada. Y los señores de hierro por fin descansan en paz. Vuelve al templo de hierro. Te has ganado una recompensa. Templo de hierro. Sí, mira. El replicador de la siva está destruido. Hemos encontrado esto. Gracias. Ella estaría orgullosa. Oh. Hermanos y hermanas. Nos reuniremos de nuevo. Pronto. Estoy llorando, boludo. Estoy llorando, boludo. ¿Y eso? Acércate. Dios. Nos va a nombrar señores de hierro. No lo puedo creer. En el pasado, solo señores de hierro llevaban estas espadas. Hay muchas en nuestra armería. Pero esta es nueva. Es tuya, cría de lobo. Contigo empieza una nueva generación. De señores de hierro. No, 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 no. Mirá, mirá lo que es. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, es increíble. Mirá, encima se posó como todo, viste, como darse estatus. No, no. No, no. Dios. Que huele, man. No, no. Que bueno